Hola amigos de Marie Claire, aquí estoy, encantado de saludaros y nada, os voy a leer las preguntas que habéis preparado y espero que os guste esta entrevista. Sobre la colección, ¿en qué se diferencia tu colección Primavera-Verano 2021? Pues se diferencia que no es colección Primavera-Verano 2021, es una colección anual en la que combino verano e invierno. Vale, os quería enseñar una parte de la colección muy especial para mí, en concreto es este estampado tie-dye, del cual empezó toda la colección a partir de este tejido, de este estampado que creamos. Y tanto se estampó en pallet, como por ejemplo tenemos aquí este ejemplo de esta mini riñonera, que se estampó en un tejido liso, en un crepe ligerito. Y nada, a partir de estas dos piezas claves surgió toda la colección. Empezamos a realizar esta colección antes del confinamiento, la tuvimos que dejar parada, tuvimos que cesar el taller y entonces quería experimentar cómo trabajar una colección desde otra perspectiva y otra temporada. Entonces hay una parte de invierno y otra de verano. También vamos hacia un momento un poco más, no medioambiental, pero cuidando mucho más el planeta y mucho más el consumidor, reeducándole. Entonces creo que esto es una forma también de que lo vea de una forma interesante. También quiero destacar de la parte invernal este paño, que hemos jugado con los total looks. Entonces encontraréis en la colección desde partes de abajo, accesorios, todo lo que es el propio total look. Y es un paño muy bonito, multicolor y creo que va, contrasta muy bien y contrasta toda la parte más oscura, más de negros. Y luego pues os quería enseñar este vestido que es el que cierra la colección, que es muy especial, con toda la pluma en el bajo, toda la rejilla. Tiene así un poco de inspiración lencera y la verdad que me parece un vestido muy, muy especial. Pues nada, toda la colección partió de un propio estampado, ahora os lo enseñaré, es un tie-dye. Y nada, a partir de esa prenda en concreto y de ese estampado se refiere toda la colección. Sí, estamos aquí en el atelier, ahora os voy a enseñar un poquito. Tiene una parte de oficina, una parte de taller y una parte de showroom, que es un poco donde estamos, que es la parte más bonita. Y nada, al final pues aquí trabajamos mucho lo que es el prototipo, la medida y los patrones. Y luego tenemos un taller puramente de confección en otro sitio. Pues la verdad que soy muy de azul. El azul clean ya se ha quedado con un poco azul, un poco de pajares. Y bueno, la verdad que me gusta bastante todo lo que va alrededor de los tonos azules y los naranjas también. No sé por qué la azul y naranja es una combinación que me gusta mucho, aunque no la suela vestir, pero sí que la aplazo mucho en las colecciones. Y luego tejidos, me gusta mucho trabajar con las lanas y con los tejidos técnicos. La verdad que por un lado las lanas son muy agradecidas de trabajar y puedes hacer formas con volúmenes muy agradables. Y luego los tejidos técnicos son mucho más difíciles de trabajar, pero aportan a la prenda un toque de innovación bastante interesante. Pues el concepto de sostenibilidad se integra muy fácil. Nosotros hemos sido sostenibles desde el principio, siempre hemos realizado todas las prendas bajo pedido. Entonces, cuando tú lo compras por la web, pues vienes al atelier, tienes como ese pequeño proceso de espera. Pero la verdad que es muy agradable porque sabes que hay un equipo detrás trabajando esa prenda para ti. Producimos de forma local, muchos de nuestros tintes también son ecológicos, tenemos un proveedor que trabaja con tintas ecológicas. Y bueno, la verdad que intentamos siempre, en la medida de lo posible, reducir todas las emisiones y todo el excedente de tejidos y demás para intentar no sobreproducir, no derrachar tejidos, etc. Pues la verdad que estructuro las colecciones en torno a las clientas que tengo. Tenemos una parte mucho más joven y más tendencia. Y luego tenemos una parte un poquito más para otro tipo de siluetas, para cuerpos un poquito, no más mayores, pero bueno, no un cuerpo tan sumamente delgado. Al final las formas que a lo mejor en la pronta adultez no se tienen. Y nada, también combinamos mucho las colecciones, aparte por tipo de cuerpo, por rango de edad y sobre todo por tema un poco precio final. Tenemos prendas mucho más especiales que tienen un precio final mucho más elevado y prendas mucho más accesibles, desde camisetas bodys, sudaderas o camisas, que al final ahorrando un poquito, en vez de comprando dos o tres en un retail, pues compras una mucho más especial y de mejor calidad en una marca adulto. Pues siempre lo he tenido muy claro, o sea que esa parte no me ha sido difícil. Totalmente. Yo, por ejemplo, estudié en la Escuela Superior de Diseño de Madrid, que está un poco más enfocada a un tema más preta por TEP. Y en Londres estudié en San Martins, que era todo lo contrario, era la experimentación, trabajar con los tejidos, la siluetas, la innovación. Entonces creo que esas dos partes para mí han sido fundamentales a la hora de trabajar y lo que es el ADN ahora mismo de la marca. Y se ve, se percibe totalmente diferente. España es verdad que somos un país donde no existe cultura de la moda, entonces el vestir bien, el tener prendas buenas y un poco tener esa parte cultural no está en nuestro ADN como en otros países como en Francia o en el Reino Unido. Y creo que eso es parte ahora de nuestra generación hoy, de la gente más joven, empezar a cambiar eso. Destacaría la artesanía, el buen hacer y sobre todo destacaría de forma negativa que no nos lo creemos. Al final, en otros países son muy patriotas con su producto y su moda y aquí creo que deberíamos aprender un poco eso. Al final, el Made in Spain es realmente lo que ayuda a impulsar la economía. Trabajar en talleres artesanos hace perdurar un legado de decenas, incluso cientos de años y así no se perderán técnicas artesanales. Pues bueno, como a todas las empresas tuvimos que cerrar el taller, entonces la verdad que todos los eventos se han aplazado, pedidos cancelados de tiendas que han estado cerradas, entonces la verdad que nos hemos visto muy afectados. Pero bueno, nos hemos sabido reinventar, fuimos una de las primeras marcas en sacar mascarillas y la verdad que ha sido todo un boom y estoy agradecido por reinventarnos siempre. Bueno, como en cualquier sector siempre es complicado, sobre todo si no tienes una estructura empresarial detrás, empiezas tú solo con unos pequeños ahorros, pero la verdad que es muy complicado. No es igual empezar de la mano de un gran partner que tú solo frente al miedo, así que bueno, con trabajo y tesón se puede conseguir todo. Pues bueno, creo que no me afecta en nada, me beneficia en muchos aspectos y creo que somos una generación muy inquieta, muchos de nosotros estamos muy bien preparados a todos los niveles y creo que eso al final nos ayuda. Hemos sido una generación multitasking, como digo, que sabemos un poco hacer de todo y nos desenvolvemos muy bien en nuestro medio. Entonces al final el tener formación en diseño, en patronaje, en confección, tener cultura, empaparme de arte, de arquitectura y todo lo que me rodea, creo que me sirve para haber empezado de forma independiente esto y teniendo las propias herramientas con las que trabajar todas las colecciones.